La exposición se llama Que se indica realidad sin sueño En esta temática enfoca lo que es la cultura mazateca y la cosmovisión Dentro de estos trabajos siempre van a ver palabra y frase en la lengua mazateca que para mi es como la parte principal de mi identidad como mazateco Mucha gente que no conoce la cultura mazateca pues por lo menos puedan ir o conocer esta cultura que está en el estado de Oaxaca Principalmente cuando desconocen de las lenguas que existen en su país pues puedan llegar a conocer esta cultura mazateca y por lo menos puedan llevar esta palabra en mente Yo dibujo desde niño desde a los 14 años He sido autodidacta porque la prepa vivía de mis trabajos también En esa etapa pues he dibujado paisaje, bodegonios, retratos y todo lo que es la parte figurativa pero una vez entrando a la facultad de videos artes ya es cuando abordo más como mi punto de creer que el arte es más ちょっと en la casa Esta técnica se llama mono-tipo que se hace sobre un acrílico transparente se pinta como si fuera el óleo se pinta en este acrílico después una vez terminado ya lo pasas a la prensa todo mi trabajo es lúdico y efímero todas las piezas que abordo es en el momento todas las piezas que voy abordando desde la línea, el trazo todo va saliendo al mismo tiempo dentro de la gráfica, los óleos, los acrílicos y también otra parte que le llamo del collage pero estoy llevando un collage monumental que justamente es lo que está en la entrada que es como el mural efímero que le llamo y el collage monumental también también ahora manejo mucho es el collage como un recurrimiento que tengo que es el primer material que tengo acceso a eso para poder desarrollar un nuevo lenguaje en este caso apropiando desde la revista de libro vaquero la revista pornográfica, carteles porque para mí en el arte es como si realmente tienes esa creatividad o esa forma de expresar puedes desarrollar tu creatividad con esto y para mí compromise tengo que hacer Gracias por ver el video.